Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a lo que es el examen final de la asignatura de entornos colaborativos. Primeramente, para poder presentarse al examen final, la media de calificaciones total del curso tiene que tener más del 50%, que equivale a más de 2,5. Además de que las actividades de evaluación continua son obligatorias, así como los controles, muy importante. Pues bien, en todos los exámenes finales, presenciales, hay unas indicaciones generales y hay otras indicaciones específicas. Primero, no olvidarse del DNI, que es lo que vais a utilizar para firmar lo que es vuestro examen al final. Y luego, como indicaciones generales, tenemos las siguientes. Primero, hay que verificar que los datos consignados sean correctos, tanto en la cabecera como en la firma del examen, o sea, con lo que es el pie de página. Luego, comprobar que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura en la cual estás matriculada y a la cual fuiste a hacer el examen. No se puede abandonar el aula hasta 15 minutos después de la hora de comienzo. Hay que utilizar bolígrafo, no se puede utilizar lápiz, así que llevar varios. No se puede responder en las hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. Las hojas de borrador que se utilicen durante el examen se deben entregar al examinador y no deben ser grapadas con el examen. Las hojas de borrador, pues obviamente no son corregidas. Luego, indicaciones específicas. El examen es de 10 puntos, o sea, la puntuación de cada una de las preguntas se indica en lo que es en el enunciado de la pregunta. Y luego no se puede utilizar ningún tipo de material didáctico, ni apunte, ni calculadora, ni ningún dispositivo electrónico. O sea, solamente tenéis que llevar vuestro DNI, los bolígrafos con los que vais a escribir, y lo que es el resto del material, pues para borrar y nada más. El tiempo total de este examen es de 45 minutos, ya que es una asignatura de 3 créditos. Podéis tener diferentes modelos, por ejemplo. Podéis tener un modelo en el que tengan una primera pregunta tipo test, que vale 4 puntos, luego una segunda pregunta que vale 3 puntos, y otra tercera pregunta que vale 3 puntos. Y luego en otro modelo hay una pregunta tipo test de 4 puntos, y luego una pregunta teórico práctica de 6 puntos. Las preguntas tipo test, valen 4 puntos, 0,4 puntos de cada pregunta, 0 puntos las no respondidas, y menos 0,2 las contestaciones erróneas. Va a haber 5 preguntas de las unidades de la 1 a la 2, y 5 preguntas de las unidades de la 3 a la 4. Luego las preguntas 2 o 3, o la pregunta 2, en el caso de que haya una sola pregunta. Dentro de la unidad 1, aspectos importantes, pues bien, características del trabajo colaborativo, los aspectos importantes a tener en cuenta en el rol del profesor, los pasos de desarrollo de una actividad colaborativa, todo está enfocado también a ejemplos. Contenidos de la unidad diáptica número 2, pues lo que es el concepto del aprendizaje colaborativo, los elementos que definen la cooperación en el aprendizaje, y también enfocado cada uno de estos a los diferentes ejemplos. Luego unidad número 3, primero los métodos del aprendizaje colaborativo, o sea, el aprendiendo juntos, rompecabezas, equipos de alumnos, equipos de investigación, en qué consisten, pasos para llevar a cabo una actividad con ellos, que sepan compararlos entre unos y otros, y siempre enfocado con ejemplos. Y luego la unidad didáctica número 4, pues era toda la clasificación de las diferentes herramientas, herramientas, o sea, tenéis que saberse la clasificación de cada una de ellas, las características de algunas de cada una de las categorías, y ejemplo de uso en una clase. Recuerden que teníamos todas estas categorías, o sea, enfocado a redes sociales, las categorías en la nube, multimedia, videoconferencia, proyectos, marcadores sociales, wikis y blogs. Esto es todo, estoy a vuestra plena disposición en mi correo electrónico para cualquier tipo de duda que tengáis. Muchas gracias por visualizar la videoconferencia y hasta la próxima.